El ambulantaje, bueno, pues, ahora sí que es una de las atribuciones que tiene el ayuntamiento, o sea, la verdad, existen sus pros y sus contos, o sea, hay muchas personas que, la verdad, yo he escuchado muchos comentarios de personas del día de ayer, el día de hoy, que se ve mucho más limpio ahí el centro histórico, que todo eso está excelente, pero igual, yo creo que ahí es cuestión de ponerse a platicar también con los ambulantes, o sea, sabemos que la situación económica del país no es lo que quisiéramos y pues la gente se tiene que buscar de qué vivir. Ellos tienen su bandera, decir, sabes que nosotros nos robamos, o sea, nos dedicamos al comercio, pero yo creo que también hay que buscar conversaciones que nos lleven a tener una buena decisión para también ver en qué forma los pueden reubicar y todo eso.